Buenos días, compañeros en estudios. Efectivamente nos encontramos con Don Carlos López de Decenaos. Condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ingreso de un frente frío. Don Carlos López, muy buen día. Sobre las condiciones meteorológicas y el ingreso del frente frío. Sí, muy buenos días a todos los televidentes de HCH. Efectivamente, vamos a tener el ingreso de hoy sábado de un frente frío con características débiles. Aunque sea débil, nos va a dejar un cambio importante en el tiempo. Se va a percibir primero este fenómeno en la zona occidental del país en horas de la tarde. Y aquí en Tegucigalpa, la zona, y también incluyendo las partes central y oriente, lo vamos a percibir al final de la tarde, primeras horas de la noche. Temperaturas bajas para Tegucigalpa, entre los 11 y los 13 grados centígrados. No solamente, también en el occidente muy bajas, el oriente. Y en la zona norte del país, muy importante, porque ahí las lluvias van a ser de moderadas, ocasionalmente fuertes. Entre acumulados entre los 30, máximo 60 milímetros para Cortés. Atlántida, el departamento de Colón, y también la parte de Islas de la Bahía. La institución de las marías en las costas. Sí, muy importante ese dato, porque los pescadores artesanales van a estar con un oleaje alterado de 4 a 6 pies, muy cerca de la costa. Pero mar adentro, en los bancos de pesca, va a estar un oleaje entre 8 a 9, inclusive puede llegar hasta los 10 pies. Así que, mantenerse informados con las capitanías de puerto, ya que el oleaje va a estar bastante alterado para sábado, domingo, inclusive el día lunes. Ya para concluir, las temperaturas en la ciudad capital. Las mínimas van a andar entre los 11 grados centígrados en el casco urbano, pero si las personas residen en una parte alta, usted va a percibir entre unos 9 grados centígrados. Y las máximas van a andar cerca de los 20 a 21 grados centígrados, así que un fin de semana con temperaturas bajas y un ambiente bastante, bastante fresco y con abundante nubosidad. Solamente la región sur, si quiere hacer algún tipo de turismo y temperaturas cálidas, solo Choluteca, Valle, Amapana y Coyolito estarían con temperaturas bastante cálidas. Muy amable don Carlos López, compañeros en estudios, a alistar las chumpas, los abrigos, para prevenir cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Este es el informe que les tenemos desde el Senado, retornamos a estudios principales. Muy bien, muchísimas gracias. Y es que una persona fue atropellada y los de la Cruz Roja Hondureña lo están atendiendo.